Trabajamos en la elaboración de 13 guías, una para el sector de establecimientos de hospedaje, otra para restaurantes, otra para operadores de turismo, transporte turístico terrestre, una para guías de turistas, agencias de viajes, todo lo que son áreas protegidas, academias de enseñanza del idioma español como segundo idioma, museos y centros culturales, sitios y parques arqueológicos que son tan importantes para nosotros, se trabajó una específica también para la industria de maíz, que es la industria de reuniones, atractivos de naturaleza y aventura, marinas turísticas, y esas 13 guías fueron las que empezamos a dar a conocer a través de capacitaciones y socializarla cada uno de los sectores involucrados para que supieran todos los protocolos que se debían de seguir para reducir al máximo estos contagios y para reducir al máximo cualquier otra infección relacionada al virus que se tenía como tal. Y luego, pues nosotros tenemos también, como ustedes saben, un mercado de artesanías y se trabajó en una guía número 14, específicamente para el tema de nuestro mercado, pero luego le dimos una ampliación para todo el tema de tiendas de souvenirs, de tal manera que también en el aeropuerto internacional pudieran hacer uso de esta guía de buenas prácticas y poderla implementar en sus establecimientos al momento de que las operaciones empezaran a darse. De esa cuenta, también trabajamos con unas guías de autoevaluación que le permitieran al empresario, no solamente contar con la guía donde estábamos diciendo cuáles eran todos los pasos a seguir para poder tener estas buenas prácticas, sino que también le permitieran ir viendo la implementación en cada uno de los pasos que estaba haciendo y garantizar tres cosas importantes. Primero, la seguridad de su personal. Segundo, garantizar a sus proveedores y a su comunidad, que son de los que realmente pues obtienen toda la materia prima para trabajar. Y luego, pues importantísimo, para también prestar ese servicio a sus usuarios, a sus clientes. Gracias por ver el video.